gracias por escuchar este podcast en español módulo músicos unidos nuevamente mi nombre es Max fundador de M&P Global Music pueden localizar nuestra página web mmpglobalmusic.com toda la información está en inglés y también está en español en esta ocasión estamos transmitiendo el episodio número 16 entonces vamos a platicar un poquito de los resultados de los Latin Grammys que ya sucedieron ya todos sabemos los ganadores y vamos a la lista de esos ganadores para aquellos que todavía no se han enterado por lo menos que tengan la información y los datos de quienes fueron los ganadores en ese día tan especial muy bien entonces vamos a toda la lista de los ganadores en esta 19 entrega de los Latin Grammys que fue vista por Univision el 15 de noviembre del 2018 aunque toda la información está disponible pero vamos a dar todos los datos para aquellas personas que no se han enterado por lo menos no tienen la lista de todos los ganadores tenemos Record of the Year, Telefonía de Jorge Drexler, tremendo tenemos Best Urban Song que es la mejor canción urbana tenemos Dura de Daddy Yankee tenemos Album of the Year que es el álbum del año tenemos México por siempre Luis Miguel que fue una sorpresa y todos sabemos un poquito el historial de Luis Miguel que tiene su tradición de no ir a los premios Luis Miguel es Luis Miguel no va a entrevistas, no va a entrevistas, nunca por lo menos de lo que tenemos de conocimiento a Luis Miguel no va a recibir sus premios por la cual los fanáticos no están muy contentos pero el premio en esa ocasión lo recibió Thalía y dijo que personalmente lo iba a entregar a Luis Miguel de todos modos Luis Miguel es un tremendo cantante uno de los mejores de México también su producción excelente y acompañado de todos sus músicos mexicanos de esa música tradicional de México que es La Ranchera así que excelente álbum del año seguimos con Song of the Year que es la canción del año también en esta categoría ganó Telefonía de Jorge Drexler tenemos a Best New Artist que es artista nuevo, mejor artista nuevo del año en esta categoría ganó Carol G tenemos a Best Contemporary Pop Vocal Album que es el mejor álbum o producción contemporánea ganó Maluma con el álbum Fame tenemos la categoría Best Traditional Pop Vocal Album tenemos a Hazte Sentir de Laura Pausini así que tremendo y éxitos para Laura Pausini tenemos a Best Urban Fusion Performance ok tenemos a Malamente de Rosalía excelente participación esta chica joven de España trae muchas, muchas fusiones muchas cosas nuevas con el flamenco y lo que es un poquito ya de la música urbana así que excelente tenemos a categoría de Best Urban Music Album la música producción urbana la mejor producción urbana tenemos a J Balvin con la promoción Vibras así que bravo, excelente tenemos la categoría Best Salsa Album ok, la mejor producción de salsa en este caso ganó Víctor Manuel ok, con la producción 25-7 tenemos a Best Norteño Album es la mejor producción norteña tenemos a dos por primera ocasión en este caso hay dos ganadores tenemos a Calibre 50 y también está Pesado ok, Calibre 50 por su producción Guerra de Poder y Pesado por la producción Los Ángeles Existen ok, seguimos con la categoría Best Christian Album la mejor producción cristiana en este caso el lenguaje portugués ganó Fernanda Brum ok, con la producción Son de Mía Vida ok, seguimos la categoría Best Portuguese Language Contemporary Pop Album también es la mejor producción contemporánea de Pop tenemos a Anadi ok, con la producción Noturno categoría Best Portuguese Language Rock o Alternative Album que es la mejor producción en portugués en rock o alternativo tenemos a Lenin o Leniné con la producción Leniné en Tránsito seguimos la categoría Best Samba mejor producción de samba tenemos a María Rita ok, con la producción Amor y Música seguimos con la categoría Música Popular Brasileña mejor producción acá en esta categoría ganó Chico Buarque ok, con la producción Caravanas tenemos la siguiente categoría Best Sartaneja Music Album ok, tenemos a Chinatio y Xororo con la producción Elas Envivencias seguimos con la categoría Best Portuguese Language Song la mejor canción portuguesa tenemos a Chico Buarque ok, con la canción As Caravanas ok, seguimos con la categoría Best Instrumental Album la mejor producción instrumental ok, va dirigida hacia el ganador Miguel Ciso ok, con la producción Identidad seguimos con la categoría Best Folk Album ok, mejor álbum de folk que es ya folclórico tenemos a Natalia Laforcao ok, con la producción Musas Laforcao de es la ganadora seguimos la categoría Best Tango Album la mejor producción de tango tenemos a Pedro Guiraudo ok, con la producción Vigor Tanguero seguimos a categoría Best Flamenco Album ok, la mejor producción de flamenco ganó Arcángel con la producción Al Este del Cante ok, seguimos con la producción bueno, nueva producción la categoría Best Latin Jazz la mejor producción de jazz tenemos a Hermeto Pascual en Big Band con la producción Natureza Universal seguimos categoría Best Portuguese Language Roots Album la mejor producción de lenguaje portugués de sus raíces tenemos a Almir Sater en Renato Teixeira así que felicidades muchachos seguimos categoría Best Christian Album es mejor álbum cristiano ok, tenemos Alfareros ok, con la producción 70 veces 7 así que felicidades para esa gran producción cristiana ok, seguimos con el Best Latin Children's Album que es la mejor producción de niños ok, acá ha ganado Clara Luna ok, con la producción Imaginaré seguimos con Best Classical Album es mejor producción clásica ok, tenemos a Claudia Montero José Manuel Dominic y Claudia Montero ok, son los productores en la producción mágica y misteriosa ok, seguimos a la categoría Best Classical Contemporary Composition que es la mejor composición clásica contemporánea tenemos a Para, Guitarra y Orquesta de Cuerdas a Claudia Montero ok, esa es la producción Luces y Sombra seguimos con el mejor arreglo que es el Best Arrangement ok, en esta categoría ganó Milton Salcedo ok, con la producción titulada bueno, el arreglo a CLB ok, cantado por Milton Salcedo y a Mauri Gutiérrez y Carlos Oliva y también Michelle Puche ok, así que felicidades a Milton Salcedo por ese tremendo arreglo seguimos con la categoría Best Recording Package ok, acá tenemos como el arte de director a Carlos Sandnes así que felicidades seguimos categoría Best Cumbia Vallenato Album la mejor producción de Vallenato de Cumbia en esta categoría ganó Silvestre Dangot ok, con la producción Esto es Vida seguimos con el Best Contemporary Tropical Album el mejor producción tropical contemporánea es Carlos Vives, el ganador ok, con la producción Vives seguimos categoría Best Traditional Tropical Album ok, el mejor álbum tropical tradicional ok, el mejor álbum tropical tradicional acá ha ganado José Alberto El Canario y el Septeto Santiago así que felicidades a El Canario con la producción Amique ok, seguimos con la próxima categoría Best Tropical Fusion Album ok, el álbum o la producción con mejor fusión tropical se la llevó ganadora Amy Niviola ok, felicidades para Amy Niviola con la producción Como Anillo Al Dedo así que excelente Raíces Cubanas tenemos la próxima categoría Best Tropical Song tenemos acá ganadores Víctor Manuel y Juan Carlos Luces ok, con la canción Quiero Tiempo así que excelente felicidades por ese gran reconocimiento seguimos categoría Best Singer Songwriter el mejor compositor o mejor escritor tenemos a Jorge Drexler ok, con la producción Salvavidas de Hielo seguimos categoría Best Ranchero Mariachi Album ok, en esta categoría fue que ganó Luis Miguel en la producción México Por Siempre así que felicidades seguimos con la categoría Best Banda Album la mejor producción de banda tenemos a Banda Los Recoditos ok, con la producción Los Gustos Que Me Doy excelente producción seguimos con Best Tejano Album en esta categoría ganó Roger Velázquez y The Latin Legends ok, con la producción Tex-Mex Funky o Funk Tex-Mex Funk seguimos categoría Best Regional Mexican Song ok, en este caso ganó Christian Nodal así que tremendo compositor y cantante con la canción Probablemente así que excelente seguimos con la producción Best Rock Album en esta categoría ganó Enrique Bunbury con la producción Expectativas próximo ganador en la categoría Best Pop Rock Album ganó Manolo García ok, con la producción Geometría del Rayo seguimos con Best Rock Song la mejor canción de rock a Fito Pais ok, con la producción Tu Vida Mi Vida seguimos categoría Best Alternative Music Album mejor música alternativa tenemos Artercio Pelados Artercio Pelados con la producción Claro Oscura seguimos categoría Best Alternative Song la mejor canción alternativa tenemos Antón Álvarez Álfaro Pablo Díaz Reixa y Rosalía ok, son los escritores de esa canción y la canción es titulada Malamente seguimos categoría Best Engineered Album el mejor ingeniero en una producción tenemos a Rafa Sardina y es el también el Eric Bollinger también son parte de los ingenieros en la producción 50 años tocando para ti seguimos producción Producer of the Year productor del año tenemos a Linda Briceño así que felicidades para las mujeres que también están en la industria y están trabajando ok seguimos con la penúltima categoría ya tenemos a Best Short Form Music Video el video de duración corta tenemos a Juanes ok, con el video para adentro ok y tenemos el Best Long Form Music Video el video de ya largo con ese formato largo tenemos a Pedro Capó Diego Álvarez ok, el director del video es Vicente Solís que es el productor del video con el tema o la canción en letra de otro así que esos son todos los ganadores en los premios Latin Grammys así que sería ya para la próxima entrega número 20 que sería especial ya en el 2019 así que nuevamente gracias por escuchar este podcast en español hasta la próxima ¡Gracias!